El candidato de izquierda a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, advirtió el viernes en Río de Janeiro de los riesgos que considera tendría la propuesta de su rival Jair Bolsonaro de flexibilizar el porte de armas. Aquí ustedes necesitan a la Policía Federal actuando contra el crimen organizado. Si arman a la población, esto se convertirá en un estado miliciano como ya pasó en Filipinas y ya pasó en otros lugares. Río de Janeiro enfrenta una ola de violencia desencadenada por las milicias. Grupos para policiales que se disputan el control de las favelas con los traficantes de droga y que en ocasiones han controlado servicios como suministro de gas, internet o las redes de transporte local. Según Haddad, bajo un gobierno de Bolsonaro, el caos aumentaría al punto de que Río sería como Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte libra una cuestionada guerra contra las drogas y miles de personas han sido asesinadas en circunstancias inexplicadas. Rumbo a la segunda vuelta electoral del 28 de octubre, Bolsonaro tiene 59% de intenciones de voto frente a 41% para Haddad, según las últimas encuestas.